Claro, está bien, que siga para adelante nomás, para adelante, tratar de eliminar todo lo que es alacra. Que cualquier peruano que esté metido en estos campos de delincuencia, contra la ley, contra la sociedad, me parece que deben de poner, abstenerse ya de esas cosas de cometer, porque van en contra de todo, pues, contra el mismo, contra la sociedad, contra el país, contra el desarrollo, apoyan a la delincuencia y a la corrupción encima, con todo. Bueno, me parece muy bien todo lo que han hecho, entonces se recuperan pues la confianza un poquito, del público, un poquito, porque no es todo, porque desaparecer tres no es todo. Puede parar mucho ya con los dos cabecillas que han hecho, que lo capturaron. Y eso, bueno, va a beneficio hasta para que vengan los extranjeros, los inversionistas, ¿no? Va a tener mucha contribución. Un buen negocio que ha hecho el gobierno, ¿no? Para eliminar estos delincuentes, porque hacen dando daño al país. Aplausos para que sigan con la misma línea, ojalá capturen a los demás que faltan. Ay, para mí está muy bien que caigan todos los terroristas más. Bueno, que debe ser continuo el progreso que hace el gobierno, como sobre, para tratar de, para mantener seguridad a toda la gente de ese valle, ¿no? Y todo el país que se estabiliza. No, es una buena acción que está por parte de la policía, ¿no? Así fuera en la delincuencia, también queremos que, que en la delincuencia también combatan y tumben primeramente a las cabezas para que acá en Trujillo haya una, una pacificación que todos lo necesitamos para poder trabajar tranquilo. Gracias.